Este año se formaron más de 150 normalistas, donde el tema principal fue la atención educativa a estudiantes con discapacidad en las diferentes aulas de clases, afirma David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua, Marisela Toledo. Y esa formación tuvo 300 horas de duración durante 20 sábados continuos entre abril y octubre de este año, y donde el tema principal era la atención educativa a estudiantes con discapacidad visual. Esto con el fin de que los futuros docentes, que son actuales estudiantes normalistas, tengan ese conocimiento y que el niño con discapacidad visual que está en una comunidad sepa que va a encontrar en esa escuela cercana, en su comunidad, la atención a sus necesidades educativas y no desarraigarlo de la comunidad. Porque, miren, Nicaragua tiene 153 municipios, pero solo hay 25 centros de educación especial, entonces lo indicado es que el docente que atiende una escuela regular tenga conocimiento de cómo atender a un estudiante con discapacidad visual para que se haga realidad cada vez más ese derecho a la educación en su propia comunidad. La Organización de Ciegos tiene para el próximo año algunos desafíos que no se lograron cumplir debido al contexto de la pandemia, y uno de ellos es fortalecer la coordinación con instituciones públicas. Esperamos fortalecer las coordinaciones con las instituciones públicas para que temas importantes como la accesibilidad, como la actualización de la información estadística, como los avances en la educación, en la inclusión laboral, pues, sean, estén más fortalecidos, se fortalezcan esas coordinaciones. Igual, pues, con la iniciativa privada, sobre todo, en todos los niveles, pero sobre todo las pequeñas y medianas empresas para fortalecer el tema de la inclusión laboral, porque las grandes empresas de una u otra manera han venido cumpliendo con la cuota de incluir laboralmente a personas con discapacidad, pero en las pequeñas y medianas, que son más numerosas, ha sido, tal vez, bastante difícil de abarcar por el número, porque estamos hablando de más de 5.000 empresas, y es ahí donde nosotros, pues, pensamos fortalecer esas coordinaciones desde los gremios. Noticias 12, Darlen Tellez.